Son hermosas, son las ninfas, señores, que se van a presentar esta noche y van a presentar nada más y nada menos que su nuevo trabajo. A ver, es un colectivo de mujeres en donde ustedes van a escuchar una cumbia, cumbia muy especial. Y no es común poder disfrutar de grupos de mujeres que hagan este tipo de música. Se preparan para lo que será la gran presentación del disco en Estudio Theater. La ventana abierta, la ciudad mastica mi cantar. El jueves en Estudio Teatro, las ninfas presentan su primer disco, alto trabajo, mucha cumbia, mucha fiesta, como le decía, trae cámara Ivana. Estamos tratando también nosotras siempre de mechar ritmos de distintos tipos, afrodescendientes o no, huaracha, lo que nos gusta a nosotras también. Cada una somos de un palo distinto, somos ocho, donde cada una hizo un tema para el disco. Todas cantamos, así que es la particularidad también de la banda mezclar estos géneros, pero sí prevalece la idea cumbia y en el medio vamos tirando otras cositas. Siempre también ligadas a las cuestiones sociales. Sí, la verdad es que sí, no podemos dejarlo pasar, por lo menos a nosotras nos parece algo importante ser jóvenes y ser revolucionarias en el sentido de acompañar las causas que estamos viviendo en la calle. Entonces un poco lo que vemos lo cantamos. Después de esta presentación se van a México. Sí, como te contaba nos vamos a México justo después de la presentación, no nos queríamos perder de presentarlo acá para nuestra gente, para nuestro país en realidad, en nuestra ciudad. Pero nos vamos para México unos cinco meses de gira, así que un largo camino nos espera. Estamos muy ilusionadas en contacto con las bandas que están allá también, Caligaris que les mandamos besos. Y bueno, un montón de gente que nos está tirando buena onda.